Ok, en la 32.103 me pidieron la intersección con Y Es muy sencillo, vamos a sacar primero los valores A es 1 B es 1 Y C es menos 6 La intersección con el eje Y dice la teoría que es 0,C O sea, 0, menos 6 Opción correcta, opción A En el ejercicio 32.103